¡Suscríbete! ¡Pues ya queremos ver ese perreo! ¡Nasla y Roberto Carlos! ¡Etrellas, a bailar! ¡No, no, 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 no! ¡Me los regresaron en el boomerang! ¡Mejorados, superados, poderosos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué poderosos se veían! Pero sexys, pero con un ritmo, pero coordinados. Para mí, este es el mejor reggaetón que yo he visto. ¡Ok! ¡Ok! ¡Maestro Roberto Mitsuko! ¿Qué quiere que le diga? El resultado de ensayo, entrega, disciplina y profesionalismo. ¿Qué quiere más que te diga? ¡Nada, nada! ¡Dime algo que quieras! ¿Que si llegó la excelencia en el perreo, a lo mejor? Bueno, están en la puerta. No han llegado, están en la puerta. Así que, crucen los dedos. Chulada de niños, Anemilia, Luis Arturo, estrellas, a bailar. Muchachos, les tocó bailar uno de los géneros más ricos y lo hicieron muy, pero muy bien. Siempre he dicho que esta parejita brilla por sí solo. Tienen mucha energía, mucha creatividad y tienen una gran ventaja, sobre todo los demás, la juventud. Y a estas alturas de la octava semana sí pesa y bastante. Hay mucha fatiga muscular, mucho desgaste físico. Y yo nada más quisiera pedirles que se arriesguen a más. Lo hicieron muy bien, pero arriesguense a más. ¿Qué puede pasar que se equivoquen? Hay parejas que se han equivocado haciendo cosas sencillas, coreografías sencillas. Y ustedes, como lo dijo Miguel, perfilan para mucho más. Yo los veo en la final. No sé cómo les pueda ir, muchachos, pero aprovechen esa juventud que tienen y vayan por todos. Parejillas tan felices porque saben que les quiero muy bien. Yo no sé por qué presiento que esta parejilla se perfila para la semifinal. Y aquí tenemos a Isabel y a Agus. Entre ellas, a bailar. Ya no pueden darse el lujo de ir avanzando lentamente y menos de seguir cometiendo errores. Hubo otra vez errores y no he visto hasta ahorita en ustedes una coreografía sin errores. Si fuera una competencia solamente de baile donde no contaran los votos, ustedes dos ya no estarían en la competencia de baile. Entonces, o se aplica por el bien de todos y por el bien también del público, o van a seguir sacando calificaciones bajas y le van a dejar todo el paquete, como siempre lo he dicho, a su público. Sí están muy chulos los dos y pues el público los quiere mucho. Y por el público deberían de ponerse un poquito más abusados. Porque realmente su coreografía y su baile fue como de la escuela primaria, ¿sí? De la mesa Conchita, de sexto año B. Y aparte mal, que equivocado. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes o con el coreógrafo? O con la dinámica. Estamos en la octava semana. Hello, Isabel. Sí, estamos en la octava semana. Ahí está. Aguse, Isabel. ¿Todo bien? Guapo. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? El perfecto técnico. ¿Qué pasó? ¿Te picaste el ojo? Una basurita en el carburador me entró. Se me tapó. Estamos, por supuesto, muy preocupados por la salud de Maite después del accidente que se tuvo esta mañana durante los ensayos. Vamos a ver todo lo que pasó y ahorita platicamos. Venga. Esto no es una cargada, es una acrobacia. Si tú quieres cerrar las piernas, ¿o esto se te va? ¿Saios? Obviamente tiene un grado de dificultad peligroso, ¿no? Obviamente tiene un grado de dificultad peligroso, ¿no? Maite después del accidente que lo hacía el informe, ¿no? ¿Cree que tengo que tener una acrobacia? Gracias. 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 ¡Venga, mi baite! ¡Vas a estar bien! ¡Gracias! ¡Vamos, nos vemos! Y hoy, bueno, me toca, si me lo permiten, bailar con una excelente bailarina, compañera, mi coreógrafa, que es de ser posible, porque nos gustaría defender el espacio que tenemos aquí en Las Estrellas. Yo creo que sí lo van a permitir, porque se lo han permitido. Así que adelante, Juan Ángel, con la maestra Memo también, el coreógrafo. Y Maite, te mandamos un beso muy grande. Todo va a estar bien. Aquí estamos echándote la mejor de las vibras. Y ahí está, Estrellas, ¡a bailar! Esto hasta en las mejores familias pasa. Esto en las mejores familias pasa, ¿sí? Se entiende, Maite, porque ya está soltando la tensión, ya mostró, por supuesto, la coreografía. Obviamente, y sigo pensando. Yo sé que Maite quisiera estar aquí dándolo también. O sea, ella se estaría rompiendo la madre en la pista. Es que eso lo sabemos muy bien. ¡Ahí lo tienen! ¿Qué es lo que le quieres pedir a los jueces? Yo en especial. Maite me pidió, si podíamos ver el ensayo de ayer, que corrió como debió correr hoy en esta pista, porque esa cargada la van a ver limpia. Y esa es una petición de Maite que me pidió, y ojalá la podamos ver. Sí, me están diciendo que sí. Si le permiten, vamos a verla, por favor. Yo la verdad no necesito calificar ni el video, ni lo que vi ahorita, simplemente la acción, el resultado que han tenido todo el tiempo, y este horrendo accidente, que la verdad, con toda mi energía, todo mi amor y todo mi poder, todo va a salir bien adelante. Todo son experiencias y cosas que por algo bueno va a pasar todo esto para todos nosotros. Y no nada más veámoslo del lado fatal. Así es que, mis respetos, muy bien. Felicidades, felicidades, Inchia. Gracias, maestra. ¡Ay, la tenían! Y les había salido increíble esa cargada. Esa es la imagen que yo quiero que tengan de Maite. Me encanta esa actitud, Dani y Rafa. Estrellas, ¡a bailar! Pero no vi exactamente ese esgundia que los caracteriza a ustedes. Esa entrega. Díganme, ¿ustedes se sintieron conforme con lo que han hecho? La verdad, la verdad, la verdad, nosotros sí pedimos algo más rápido. De hecho, pedimos otro tipo de género. Sí, pero nos tocó esta. Entonces, pues nosotros lo que nos dicen, lo hacemos. Bueno, hay que ser profesional y aceptar. Pero de todas maneras, no fue lo que esperábamos. Gracias. Están, pero como en la tercera semana o en la segunda, realmente no veo una mejoría. Y tampoco quiero que se estén matando las cargadas. Pero las cargadas es de dos. Daniela, y si no pones fuerza en esa espalda, si no pones fuerza en tus piernas, si no pones esa energía, ¿sí? Entonces, pesan más, es más difícil. ¡Esto da mi ropa! Nos llevamos un susto con el borde porque se le bajó la presión. ¡Corre! 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 Juan Carlos ¡Corre! Ayúdame con las piernas, ¿no, por eso? ¡Corre! ¡Difícil! ¡Corre! ¡Corre! ¡Después de que terminé! ¡Ahí está la Tefi, Borrego, Estrellas! ¡A bailar! Creo que te estás haciendo daño, mi Borre, tienes que analizar bien qué tanto vale la pena sacrificar la salud. Pero también eres muy traposo, ¿eh? Aprovechas los encantos de Tefi, que de veras resuelven muy bien las cargadas y sencillas, pero limpias. Ah, pero de pronto empiezas a mover la pancita y te gusta que se te bajen los pantalones. Yo estaba así que se le va a caer. ¿Por qué no ve que ha bajado 16 kilos? ¡Por eso! ¡Por eso se le baja! ¡Velo, velo! ¡Vea! Como, no baila, pero nada más se zangolotea. ¡Esto! ¡Borre! ¡Libert y Frenchy! ¡Me recordaste un Frenchy, Legarret! Me están contando que ya hay problemas en el paraíso. Sí. Y vean lo que sucedió hace unos minutitos. Concentre, brilli, brilli diluja. A ver. Tenemos nuestros mismos laborales. Y eso no es... A ver, a ver, a ver. Y todos teníamos escurrados, teníamos... Todos. Amor, todas te salen de las manos. Todas. Prefiero que me digas la verdad a que me digas tu violencia profunda. O sea, yo no gano nada conmigo. Tú no llegaste. No llegaste por un problema que tuve y eso no es problema mío. Oye, Norena, lo pude pasar solito. Igual que yo. Si tú quieres pasarla, te acompaño. Pero, please, a mí no me gusta. No se produce. Pero díganme que se quieren... También entre los amigos y hermanos hay roces. ¿Sabes qué, Gali? Sí, tuvimos un pequeño percance. Pero se arregló. La ropa sucia se lava en casa. No sabíamos... No sabíamos que las cámaras estaban grabando. Estrellas, a bailar. Y ya no se peleen. Y tú, mi Brigitte, si aparece alguna situación que te detiene, que te vaya a hacer faltar, que si no es así la emergencia, 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 por favor, pon en orden tus prioridades, amor. Gracias. Y creo que Lucha, de veras, es un agasajo verlo, cómo se mueve. También cómo ha apoyado a Brigitte. Está muy bien. ¡Ok! ¡Lucha y Brigitte! Oye, qué chavocho lo bailaron. Me está costando trabajo también y... Y no... No soy la bailarina, la mejor profesional que quieres. Yo dije un comentario desafortunado. ¿Qué es mi sarcotecita, Bia? Lo tomó mal y me siento muy mal porque jamás fue mi intención hacerla sentir triste, ni mucho menos. ¿Cómo reciben tus palabras? ¿No? ¿Cómo estás haciendo? No, sí, sí, porque me estoy contando. ¿Cómo estás haciendo? No, es que me he hecho un duble vestido. No tengo las mismas bases ni nada que ella. A lo mejor te cuesta menos con ella. No, no, no. ¿Sabes que yo estoy feliz de que tú seas mi esposa? Tú lo sabes. ¿Cómo se me tira? A ver, ayer, lo que nos están contando, que ayer en los ensayos, tú de broma, paisano, en una cargada que no hicieron bien. Sí, pues dije un comentario desafortunado. Dania sabe que fue totalmente en broma. Somos un muy buen equipo, nos llevamos muy bien. Y pues lamento mucho lo que sucedió, nunca fue mi intención. Dania es una mujer muy fuerte que también a veces yo, por querer picarle un poquito el orgullo, que sé que saca ese extra, pues dije un comentario desafortunado. Pero ella sabe que soy feliz de que sea mi pareja. Estrellas, ¡a bailar! Me gustó el esfuerzo que hicieron, aunque tenían un poquito de miedito, ¿verdad? Estaban como medio ostensitos, ¿verdad? O sí o no, digan la neta. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, eso tiene que ser afuera, simplemente fundirse con la música, con la pasión que hay en todo eso. Parecen solos ensayos, pero bien, chavos. A veces una broma, un comentario fuera de lugar, daña la situación y la relación de la pareja. Aunque sea de trabajo y que hayas ofrecido disculpas, me parece muy bien. Y quiero decirte que eres muy afortunado de tener a Dania contigo. Dania es una gran mujer, es una gran compañera. Y si de pronto a veces nos acoplamos más o con alguien tenemos más soltura o más, menos, lo que sea, creo que tienen que apreciar los dos que han sumado mucho juntos. Déjense de drama. Ya las audiciones del CEA ya pasaron. Ustedes tienen que concentrarse aquí, en lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí es el crecimiento que han tenido los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!